Adiós. 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 ¿Dónde estás? Llorando estoy ¿Dónde estás? El quinto se da a todos mis franceses Mientras aquí en esta entrega del micro interior al recuerdo es un martillo para mí Yo quiero que me ayuden a matar los pies cuyo amor y se quedó y se ha cerrado y se quedó y se está por aquí y se quedó y se quedó y se quedó y se quedó y eso no me llaman si estoy desde que tú estás yo tanto estoy y 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